Chicas apoyen, apoyen Cuidado Sheila Uy Sheila tienen antecedentes, tienen antecedentes Oh, 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 oh Oye, oh, 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 oh Oye, oh, 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 oh Encontramos a una irreconocible Melissa Loza Quien perdió la calma cuando la producción no le dio un punto en el cuergo torta en la cara ¿Cómo se llama la hija de Don Ramón? Según la diosa, solo demoró unos segundos en responder, pero no hicieron válido su puntaje Luego llegó otra pregunta, pero ninguna de las rivales acertó Entonces determinaron que las dos recibirían la torta Pero Melissa no pudo hacerlo debido a la rapidez de Sheila Ah, bueno Me dio cuál es la producción, pues, porque si respondo siempre hacen una previa La chilindrina Y no me dieron el punto No, pues me molesté Cuidado, oh, 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 oh Oye, oh, 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 oh Bueno, me sorprendió, en realidad la reacción de Melissa, pero, pero bueno Nada, nada Ustedes no sé que le habrá pasado Cuidado, oh, 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 oh Oye, oh, 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 oh Yo me quedo sorprendida porque me ha quedado ahí el torte Entonces lo único que hice fue como que buscar dónde tirarle Y ya no vi, ¿no? No veía porque estaba con los ojos tapados Pero no me dio nada personal No hay un niño personal entre ustedes No, no, me da con él la producción De hecho voy a hablar con ella porque Yo creo que no me gusta que uno le haga con nadie Y no me gusta que Que esté así conmigo No sé, yo no sé si está molestando conmigo No, la verdad, no tiene ningún motivo Yo no tengo nada en contra de ella Me cae súper bien Pero sí me da cólera porque me tiré junto Entonces no veía nada, buscaba Entonces como la tenía cerca ya le tiré la torte No hay nada personal Oh, oh, oh Oye, oh Oh, oh Ah, bueno